En el video anterior hablamos sobre la guitarra renacentista y comparamos el tamaño del instrumento con el de un violín y vimos que ambos cuerpos son bastante parecidos, inclusive la cuarta cuerda del violín, que es un sol, es el mismo sol que el cuarto orden de la guitarra. Sólo que aquí tengo dos cuerdas, el orden corresponde a dos cuerdas y están afinadas, en el caso del cuarto, en octavas. Ya el tercero unísono, el segundo unísono y el primero, como vimos, una sola cuerda. Pero ahí terminan las semejanzas porque en cuanto que el violín está afinado en intervalos de quinta, la guitarra está afinada con intervalos de cuarta y tercera, al igual que la guitarra moderna. De hecho, vimos que era sol, do, mi, la. Si en vez de pensar a partir de sol, pienso esta como un re, tendría re, sol, si, mi. Y es exactamente el mismo orden de cuerdas que tiene la guitarra moderna. ¿Para qué nos sirve esto? Pues bien, la música escrita para este instrumento, en su totalidad, ha sido compuesta en tablatura. Y la mayor cantidad de libros la tenemos en Francia, por lo tanto se utilizó la tablatura francesa. A diferencia de la italiana, que es con números, la francesa es con letras. Ustedes van a ver abajo el inicio de un preludio que he grabado en otro video. Pequeño preludio de Adrián Leroy. Si, en vez de utilizar esta guitarra, intentamos tocar esa música con la guitarra moderna, No tengo más que leer la tablatura y utilizar las primeras cuatro cuerdas de la guitarra. Y tendremos... Claro, aquí tenemos otras variantes, como por ejemplo usar capotasto. En algún casillero para tener una sonoridad más brillante y penetrante, como la del instrumento original. Pero, si bien ganamos en algunas cuestiones, perdemos sobre todo en el timbre especial del instrumento. No solo por su construcción, sino también por el hecho de tener cuerdas dobles. Entonces, si por ejemplo toco este acorde arpegiado de esta manera, e intento hacer lo mismo en la guitarra renacentista, puede tener un efecto diferente. Porque tengo una octava de esta nota, ya aquí. Entonces, fíjense que si lo hago lento, suena. Grave, agudo, grave de nuevo. Claro que, cuando se toca así, da un colorido diferente. Entonces, puedo interpretar toda la música que ha sido escrita para este instrumento en la guitarra. Y de hecho, es una buena manera de poder conocer ese rico repertorio. Y con el tiempo, por qué no, intentar hacerlo en el instrumento original, que nos otorga otra forma de escuchar esa música, que es realmente muy inspiradora. Música 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 Música